Ante medios de comunicación locales y patrocinadores, fueron presentadas las seis candidatas que buscan el título de la Reina del Carnaval de Negros y Blancos 2020. Luego de la respectiva inscripción las aspirantes comenzaron con la preparación para convertirse en la nueva representante de la fiesta magna. Encontramos en estas seis niñas que han venido trabajando en estos días luego de su inscripción formal, unas candidatas que tienen mucho interés cada una de ellas desde sus talentos en asumir esa responsabilidad de ser la representante como la Reina del Carnaval de Negros y Blancos en la versión 2020. La preparación comenzó desde que soy muy pequeña, desde que soy pequeña participo en el carnaval, cuando tenía 11 años participé en el carnavalito, cuando cumplí 12 participé en el desfile de las comunas el 5 de enero y la verdad me gusta mucho porque yo soy pastosa, yo nací en pasto, he crecido en pasto, entonces eso te da como mucha responsabilidad pero también mucho manejo del tema. Mi expectativa es ser la reina del carnaval para poder dar un legado lleno de conocimiento, cultura y magia, llenando de alegría y color a todos mis paisanos y a todo el que venga a vivir y disfrutar nuestro hermoso carnaval de negros y blancos. Para mí significa la fiesta más linda y completa que tiene Colombia y especialmente para mí siento que fue un lugar de crecimiento personal, de aprender a admirar el trabajo de los otros, de aprender a querer lo que somos y no solo pertenecer a un lugar sino enamorarnos de la historia que conlleva eso, aceptar que somos muchas razas en una sola, aceptar que tenemos mucho de que sentirnos orgulloso. Las candidatas destacaron las iniciativas lideradas por la alcaldía de Pasto a través de la restricción del uso de espuma que busca proteger el ambiente y mejorar la convivencia durante el carnaval. Yo creo que esta es una medida que se tenía que tomar, ¿por qué? Porque el medio ambiente es algo muy importante y lo cual nosotros debemos cuidarlo, debemos enseñarle a nuestras futuras generaciones a cuidar el medio ambiente. De todas maneras el juego sigue, todos no necesitamos espuma para divertirnos en nuestro carnaval. Entonces yo creo que es una medida que de verdad se debería tomar y estoy muy de acuerdo con ella. Tenemos que ser conscientes de que nuestro juego principal y lo que nos trae nosotros el carnaval es el talco y las pinticas caricias. La carioca ya fue algo que se implementó después, entonces nos pudimos dar cuenta en el carnaval que acabó de pasar que pudimos jugar y festejar y disfrutar de nuestros carnavales de la misma forma sin la utilización de esto. Cabe resaltar que desde la historia nuestro juego siempre ha sido el talco, la pintica, la serpentina, el juego nunca se ha dejado y yo creo que debemos acatar esa decisión. De manera exitosa, cientos de niños y niñas de grado quinto de primaria pertenecientes a 10 instituciones educativas del municipio, acompañados de sus docentes y rectores, lograron vender y exponer a visitantes y transeúntes que se dieron cita en la Plaza de Nariño, toda una gama de productos y artesanías que fueron elaborados meses atrás para ser presentados en la cuarta versión de la Feria Emprender en mi Escuela M, iniciativa que es liderada por la Alcaldía de Paz a través de la Secretaría de Educación Municipal, el Programa de Desarrollo con Identidad Regional entre España y Nariño Tirena. Trabajamos en equipo, nos ayudamos todos, no nos peleamos, estamos felices, con calas alegres, amorosos. En esta cooperativa lo que me gusta es vender el producto y también me gusta lo que pintamos y lo que pudimos hacer. En esta cooperativa para mí lo más importante de todo esto es el trabajo en equipo y la dedicación que cada uno se toma y la responsabilidad. Hoy aquí estamos vendiendo unos productos muy bonitos que hemos elaborado, estamos vendiendo manillas, pinzas tejidas, estamos vendiendo también frascos decorativos. He aprendido a trabajar en equipo, cuando sea grande saber cómo manejar una cooperativa. Los cerca de 800 niños que cursan grado quinto de primaria, quienes convirtieron la Plaza de Nariño en una gran sala de exposición llena de arte, color y alegría, fueron los protagonistas y asumieron todos los roles productivos de una empresa exponiendo durante la feria sus habilidades y destrezas.